El IBEX 35 ha seguido hoy con su mala racha y encadena 7 sesiones en negativo. Pese a que ha llegado a subir apoyándose en Wall Street y en el rebote del precio del petróleo, finalmente no ha logrado mantener el tirón. Y es que los inversores siguen muy preocupados por la gran volatilidad que existe en el mercado de las materias primas. A este respecto, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, señala que todos perdemos y los precios del petróleo se mantienen bajos durante mucho tiempo y además pide que no nos dejemos llevar por este efecto temporal ilusorio. Por su parte, Daniel Pingarrón, analista de IG Markets, asegura que ya podemos ir olvidándonos de un rally de Navidad si no hay una recuperación del crudo y una caída del euro, aunque esto último puede complicarse si las previsiones se cumplen y finalmente la FED acaba subiendo los tipos de interés. En el plano empresarial, Avengoa sigue en el punto de mira y es que hoy se reúnen los bancos para decidir si le prestan el dinero que necesita para aguantar durante los próximos meses. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca que las caídas de los últimos días pueden servir para rellenar el hueco que ha dejado a principios de octubre. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Gracias.